Jugar online en cooperativo es un placer contemporáneo, uno de esos saltos cualitativos dados por el videojuego durante la última década de forma masiva, con grandes propuestas que nos permitían disfrutar en compañía de horas y horas de diversión. Y familia de Vandal, juegos cooperativos en consolas y PC existen muchos, así que hemos decidido recopilar aquí algunos de nuestros favoritos para ayudaros a encontrar títulos que podáis disfrutar en compañía de vuestros amigos a través de la red. Porque jugar solo se disfruta, pero en compañía a veces es mucho mejor. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y empezaremos por Gears 5. The Coalition ha refinado y expandido la fórmula del shooter en tercera persona por excelencia con esta entrega de Gears of War, un juego que abraza de manera más literal el concepto de aventura que sus precursores. La campaña más amplia e interesante tiene dos secciones de mundo abierto donde se incita a la exploración para descubrir misiones secundarias en un cooperativo para dos jugadores. Por supuesto sigue estando el modo Horda, un cooperativo contra, efectivamente, hordas de enemigos. Pero ojo con Escape, un modo en el que tres jugadores deben huir de una colmena del enjambre en una tensa carrera contra reloj. Y por supuesto, Play Xbox Anywhere, modo crossplay de Xbox y Windows. Vamos con It Takes Two. Es la última propuesta del carismático Joseph Fers, el creativo de A Way Out. Y en esta ocasión apuesta por ponernos a los mandos de un matrimonio en vías de separación que acaba convertido en pequeños muñecos. De ese peculiar punto de partida surgen una enorme variedad de situaciones con las que es imposible aburrirse. Un espectáculo audiovisual divertido a los mandos y accesible incluso para quienes no juegan. The Division 2. Ubisoft Massive y otro buen puñado de estudios de la compañía francesa han perfeccionado la fórmula del anterior The Division. Con este pasamos de las oscuras calles de Nueva York a las posapocalípticas avenidas y comunas de Washington DC. Junto a tres amigos podemos embarcarnos en una extensa campaña principal, en un buen puñado de misiones secundarias, en la tarea de mejorar los asentamientos y hasta en un multijugador competitivo. Además hay una incursión raid para ocho jugadores y por supuesto toneladas de armas y equipamientos que lutear. Warframe. Es un juego de acción en tercera persona y ciencia ficción en el que tenemos que cumplir multitud de misiones mientras saltamos, disparamos, combatimos cuerpo a cuerpo y conseguimos valiosos recursos e ítems con los que mejorar a nuestro personaje para hacernos cada vez más poderosos. Desde su lanzamiento no ha hecho más que crecer y mejorar, ofreciéndonos ahora mismo una abrumadora cantidad de contenidos y posibilidades para que disfrutemos haciendo equipo con otros jugadores y colaborando con ellos para salir victoriosos de todos los peligros que afrontemos. Darksiders es una saga que no ha dejado de reinventarse a sí misma con cada entrega, pero que siempre ha mantenido unas líneas muy claras en lo que respecta a su forma de combinar exploración, plataformas, puzles y acción. Un cóctel muy interesante con el que hemos podido disfrutar de una serie de estupendas aventuras en compañía de los jinetes del apocalipsis. Con Genesis se ha apostado por un cambio de cámara hacia un cenital al más puro estilo Diablo y por una estructura de niveles tradicional en vez del clásico mundo interconectado, pero su esencia sigue siendo la de un Darksiders puro y duro. La propuesta de Remnant from the Ashes es como mínimo peculiar, ser una especie de Souls-like en el que los combates tienen a las armas de fuego como a las grandes protagonistas. Así pues, deberemos recorrer un mundo devastado y generado aleatoriamente cosiendo a balazos a todas las criaturas que se crucen en nuestro camino, y si es en compañía de otros jugadores, mejor que mejor, ya que toda la aventura puede ser disfrutada en cooperativo, algo que es muy recomendable. Destiny 2 En el apartado de juegos de acción cooperativos es innegable que este título debe ocupar una posición privilegiada. La apuesta de Bungie a Activision ha mejorado lo visto en la primera parte, ofreciendo una mayor cantidad de contenidos y cautivando a los jugadores que disfrutaron de la entrega original. Con su campaña, sus retos y todos los contenidos que aporta, Destiny 2 es una de las mejores experiencias cooperativas que podemos disfrutar. Ciencia ficción y shooter. Hay que darle una oportunidad porque os va a enganchar. ¿Qué vamos a decir de él? GTA Online En este universo de juegos triple A con componente cooperativos debemos destacar el atraco de Grand Theft Auto con este GTA Online, sección multijugador de GTA V que atrapa a millones de jugadores cada mes y que es la gallina de los huevos de oro de Rockstar Games. Un sinfín de posibilidades y oportunidades, toda una revolución del exitoso estudio. Pero ojo con el que viene ahora, Sea of Thieves. La obra de Rare está concebida para ser disfrutada en cooperativo y ya ha conseguido seducir a millones de piratas en todo el mundo. Controla tu propio barco, surca los mares, asalta a los enemigos, busca tesoros y emprende millones de aventuras en un juego único que no ha parado de crecer y mejorar desde su lanzamiento. Una mar llena de piratas donde verás que tener un compañero a tu lado siempre es la mejor opción. Vamos al mundo de fantasía medieval con Warhammer Vermintide 2. Y es que la segunda entrega del juego cooperativo de Fatshark mejora los aspectos del anterior para traernos un gran título de acción que nos permite disfrutar junto a nuestros amigos de partidas repletas de intensos combates contra hordas de enemigos en las que disfrutaremos de cada muerte mientras arrasamos conciertos de scavens o guerreros del caos en una de las experiencias cooperativas online más satisfactorias que hay. Vaya juegazo. Final Fantasy XIV es uno de los mejores MMORPG que podemos encontrar en el mercado. Desde que renació con R.E.M. Reborn, el juego se ha convertido en todo un referente del género que no ha dejado de crecer y mejorar con sus múltiples actualizaciones de contenidos y geniales expansiones, ofreciéndonos una gran historia, un mundo precioso y por supuesto desafiantes mazmorras, raids y jefazos a los que derrotar cooperando con otros jugadores. Sin duda, una apuesta segura en este ámbito. Morderlands 3 es todo un acierto con todo lo que ello supone. Una historia principal repleta de humor, muchas misiones secundarias, desafíos variados, un endgame que os dará para un buen puñado de horas y cientos de armas locas. Pero al cooperativo para 4 jugadores con elementos de rol marca de la casa Gearbox hay que sumar ahora unos personajes más variados que podemos adaptar a nuestro gusto, un gameplay más refinado y un apartado visual que mejora muchos enteros respecto al anterior. Diablo 3 Blizzard tiene buena mano a la hora de diseñar experiencias online, y la saga Diablo es una de las mejores muestras de ello. Este título merece ocupar una posición en este listado porque ofrece lo mejor de lo mejor en la acción rolera, tanto en consolas como en PC. Su espíritu incansable nos hará jugar partidas constantemente repitiendo sus dos campañas, las fallas, los niveles de dificultad para poner nuestros personajes al máximo, adictivo como él solo. Dentro del rol es indispensable recomendar la experiencia cooperativa que brinda Divinity Original Sin 2, que a diferencia de Diablo 3, es capaz de ofrecer un mayor número de opciones a la hora de tomar decisiones jugables cuando 4 personas se animan a competir aventuras. Estamos ante una gigantesca e imprescindible secuela donde el límite solo lo pone nuestra imaginación, donde se añaden también un sinfín de posibilidades para con nuestro personaje en una aventura realmente mágica y de puro rol. Y seguimos con uno de los grandes, Capcom ha conseguido que la saga Monster Hunter se consagre con el público más internacional con el lanzamiento de Monster Hunter World, otra de las experiencias cooperativas más recomendadas por los jugadores y la prensa de los últimos años. Es completo en contenido, variado en cuanto a opciones jugables y divertido acompañado de amigos, un imprescindible, especialmente con su expansión Iceborne. Si te gusta la saga de rol y acción, tienes que experimentar su online. Esto es pura alegría y acción porque Valve no podía faltar en este listado de los mejores juegos cooperativos con uno de sus títulos más destacados, Left 4 Dead 2. La propuesta de supervivencia ante avalanchas de muertos vivientes sigue manteniendo el tipo en estima a pesar de los años. Es divertido, frenético y exigente en sus niveles de dificultad más avanzados. Superar a la horda requiere de la máxima cooperación cuando juegas con colegas y costará varios intentos. Pero esto vale la pena. Y siguiendo con la escena de juegos cooperativos que nos enfrentan en gendros, debemos recomendar Killing Floor 2. Un título de acción y disparos con color sonoro del metal, situaciones donde no falta la sangre y multitud de enemigos a los que coser a balazos. Hasta 6 jugadores pueden cooperar en esta masacre de criaturas sacadas del infierno que cuenta con varios modos de juego muy interesantes en el territorio de los títulos cooperativos. Y hay gente que incluso con esta tensión se relaja. Pero vamos a por otro. Porque es el turno de Halo The Master Chief Collection. Dentro del catálogo de Xbox contamos con otra saga que es baluarte de las mejores experiencias cooperativas. Hablamos de Halo, que con cada nuevo episodio que lanza nos atrapa durante meses jugando con colegas. Puestos a elegir una nos quedamos con Halo The Master Chief Collection. Una recopilación de sus primeras 4 entregas a las que podemos sumarle Halo 3, ODS-T y Halo Reach. Vaya pasada. ¿Buscas un juego cooperativo que se centre en los atracos y te transforme en un ladrón enmascarado en primera persona? Si la respuesta es afirmativa, es evidente que te tienes que decantar por la acción cooperativa de Payday 2. Estamos ante un shooter exigente de jugabilidad frenética y variedad de situaciones y disponible, tanto en consolas, incluida Nintendo Switch con su reciente versión, como en PC. Lo tiene todo para merecer tu atención. Joyerías, bancos, mansiones... Un golpe guay, pero en cooperativo mejor. Han tenido que pasar más de 25 años para que Streets of Rage, la mítica saga de juegos al estilo Yo contra el Barrio de SEGA, regresara con una entrega completamente nueva. Pero por suerte para todos, el resultado ha sido un auténtico juegazo que se ha ganado a pulso el 4 que aporta en su nombre. Un beat em up puro y tradicional repartiendo guantazos a diestro y siniestro. Y por supuesto, con un cooperativo online para que disfrutemos impartiendo justicia a golpes en compañía de un amigo. Imprescindible para los fans del género. Overcooked 2. El título tiene mecánicas directas y a priori sencillas, lo que no quiere decir que no sea desafiante y que no suponga un reto para todos los jugadores en la partida, teniendo que organizarnos para preparar cada una de las recetas y batir nuestros propios récords. Si no habéis jugado a ninguna partida de Overcooked 2 y buscáis un juego divertido, sencillo y a la vez exigente para jugar con los amigos, os lo recomendamos, para que le echéis un vistazo. Os va a sorprender. ¿Y qué os parece este? Pasamos a la vertiente más intelectual de los juegos cooperativos de la mano de otro grande lanzado por Valve, Portal 2. El título de puzles con pistolas de portales cuenta posiblemente con el mejor cooperativo de su especie. Dos jugadores deben cooperar para escapar de Aperture Science en niveles diseñados específicamente para ello, y que amplían el universo de la serie. Es una experiencia única y con un sabor muy especial. Sí, señor. Vamos con Risk of Rain 2. Es un shooter en tercera persona procedimental frenético y donde cada partida suele ser muy distinta a la anterior. Aquí hasta cuatro jugadores exploran varios planetas alienígenas, acabando con todos los bichos que se ponen por delante, mientras consiguen artilugios y potenciadores que pueden alterar de manera considerable el comportamiento de nuestro personaje. Muy distintos unos de los otros. Lo que distingue este juego de otros es que se juega siempre contra el cronómetro, pues la dificultad va en aumento conforme pasa el tiempo. En el ecosistema de lo indie dentro del rango de la supervivencia destaca especialmente una experiencia llamada Don't Strive Together, la variante cooperativa del título creado por Clay Entertainment. Si por sí solo es su campaña, es uno de los juegos de supervivencia siempre recomendados, en cooperativo gana fuerza y se convierte en una experiencia muy atractiva. Retos y nuevas experiencias como estaciones, personajes y enemigos para constituir los rasgos distintivos de este título. Sí, es Rocket League, frenético y peculiar juego online que nos pone al volante de coches acrobáticos en dinámicos partidos de fútbol en los que tendremos que conseguir meter la pelota en la portería rival. Todo ello con un apartado visual impoluto que nos permite sentir la velocidad del juego, además de personalizar nuestros vehículos y con un gameplay refinado y satisfactorio. Es muy divertido competir en solitario contra otros jugadores, pero lo es todavía más si formas equipo con un amigo. Brutal. Y nuestra última propuesta, We Were Here Forever, ya sea con su última entrega o cualquiera de las dos anteriores, esta saga es una de las propuestas cooperativas más únicas y originales, una aventura de puzles en primera persona centrada en el progreso asimétrico. Es decir, las dos personas que juegan tienen que ayudarse la una a la otra para conseguir escapar del misterioso Castle Rock, que ha servido como ambientación de todos los juegos de la serie, teniendo que resolver todo tipo de acertijos en equipo como si se tratara de un escape room. Esto ha sido todo familia de Vandal, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y decídnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos cooperativos online favoritos, y si alguno de estos títulos que os hemos puesto os ha dejado un vicio importante, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias! ¡Gracias!